Miguel, quería compartir contigo una reflexión. El ser humano parece que no puede hacer nada sin dejar un residuo, un resto de su actividad, la basura. Y cada vez estamos oyendo más hablar de un término, de un concepto que nos inquieta, la basura espacial. ¿Qué es la basura espacial? La basura espacial es todos los objetos que orbitan la Tierra que tienen origen terrestre y que han perdido utilidad. Y es un tema cada vez más grave. Bueno, gestionamos 36.000 objetos que están orbitando la Tierra todos los días. Es un número muy alto, pero son los que vemos, vemos los que tienen más de 5 centímetros. Creemos que hay 2 millones de objetos mucho más pequeños que son muy peligrosos porque se mueven a 30.000 kilómetros por hora y que suponen un gran peligro para todos. Y toda esa basura espacial, todos esos objetos pequeños y grandes, ¿de dónde vienen? Ha cambiado en los últimos años la composición. Durante muchos años la composición era todo pura basura. Eran restos de explosiones, fragmentaciones, etapas de lanzadores que se quedan en órbita con el satélite. De manera que el número de satélites apenas era del 5% y todo lo demás era desde el martillo nostronauta, que lo perdió en un paseo espacial y que lo seguimos todos los días, ¿dónde está ese martillo? Hasta partículas de pintura, de manera que el origen es muy variado. Pero últimamente han aparecido lo que llamamos megacostelaciones. Hay proyectos, fundamentalmente en Estados Unidos, para poner miles de satélites en órbita. Se ponían docenas de satélites hasta hace poco. El año pasado se pusieron 2.500 satélites en órbita. De manera que la composición ha cambiado. Hemos pasado de tener centenares de satélites a que ahora tenemos 10.000 satélites activos. Y es que tenemos un problema de sostenibilidad en el espacio tan serio como el que tenemos en la Tierra. Claro, es tremenda la analogía. ¿Y qué impactos tiene? Porque indudablemente, has mencionado y todos podemos imaginar que esos objetos dando vueltas por ahí pueden colisionar entre ellos y generar estos efectos en cascada de que unos golpean a otros y acaban rompiéndolo todo. Pero tienen más impactos. Pensando en un planetario donde se observa el cielo, también tienen ese efecto de contaminación, de interferir en la observación del cielo de noche, ¿no? Sí, tiene varios efectos negativos. Por un lado, el riesgo para nosotros en la Tierra. Ese riesgo es pequeño. En 60-70 años de espacio no ha habido ningún herido por esto, pero ese riesgo existe. El riesgo, el 99% de lo que entra en la atmósfera se destruye y no llega nada a la Tierra. Pero algunas cosas sí. Los que tienen energía nuclear, quedan todavía 50-60 satélites que se pusieron por la Unión Soviética y Estados Unidos en los años 70 y que tienen urano y plutonio. Uno cayó en Canadá y generó cierta lluvia radioactiva. Eso lo seguimos, eso tiene cierto peligro. Y los grandes acoplamientos. Los grandes acoplamientos, como fue la MIR o como es la Estación Espacial, algo llega a Tierra. Pero ese riesgo es muy pequeño. El riesgo es un poquito más grande en la aviación. Hace unos meses cerramos el tráfico aéreo en España, porque un restaurante lanzador chino podía caer y podía afectar a un avión en vuelo, de manera que tiene un efecto más económico, porque cortamos todo el tráfico aéreo sobre España durante una hora, de manera que hay un efecto serio. Pero el riesgo más importante es para las propias misiones espaciales. Ya se han perdido varias misiones espaciales. Se ha perdido un idioma por colisión, se han perdido varios. Nosotros cuando operamos satélites tenemos que ver si nuestro objeto va a chocar con alguno de los 36.000 en las dos próximas semanas. Hay un estrés en las operaciones espaciales y hay que dar maniobras para evitar. Y cuando diseñas un satélite tienes que diseñar combustible para evitar basura espacial, que no se hacía nunca. Hablabas de posible colisión en cascada. Es un efecto que se conoce. Cada choque se generan 3.000 fragmentos grandes y muchos más pequeños. Si se genera esa reacción en cadena podemos dejar de usar el espacio y perdemos nuestros GPS, video, las comunicaciones por satélite. La sociedad depende mucho del espacio. La sociedad no sabe hasta qué punto depende del espacio. Pero además el espacio es bueno para la sostenibilidad en la Tierra. Porque los datos que tenemos sobre cómo evoluciona la Tierra los dan los satélites. De manera que hay un efecto que puede ser bastante dañino. Y por último, el que mencionas. Es que estos satélites, sobre todo estos nuevos que están lanzando, son muy reflectantes y no se puede ver el cielo desde la Tierra. Hay una iniciativa en Naciones Unidas que España apoya. Que se llama en inglés Dark and Quiet Skies. Que son cielos oscuros. Y tuvimos en la cumbre de Sevilla, en la agencia espacial, una reunión específica para ver cómo podemos cambiar los satélites para que no sean tan reflectantes y poder ayudar a la astronomía. Que es un problema grave. Tenemos que hacer compatible el desarrollo del espacio con el desarrollo de la astronomía desde la Tierra. Claro. Y hay algún proyecto, me consta que sí, pero ¿en qué estado están los proyectos para limpiar de basura? Tenemos un servicio de barrenderos en tierra, pero ¿en el espacio cómo funciona esto? ¿Quién lo paga? ¿Cómo está organizado? Hay varios proyectos, uno se llama Clean Space, hay varios proyectos para limpiar basura. ¿El problema cuál es? Es que tenemos en base de datos 36.000 objetos. Un proyecto para eliminar 10 nos puede costar unas decenas de millones de euros. Eliminar 36.000 objetos son billones. De manera que nosotros somos un poco escépticos. Está muy bien desarrollar esa tecnología, pero lo que hay que hacer es hacer una ley, una ley de espacio. La Unión Europea está haciendo una ley de espacio. En España, la nueva agencia espacial española está promoviendo una ley de espacio para que no ponga a nadie algo en órbita que no se limpia al final. Lo que definimos son órbitas cementerios. Y lo que se recomienda es enterrar a los satélites unas órbitas cementerios, que son órbitas que no colisionan con satélites operacionales. Esas órbitas pueden estar 1.000, 2.000 años sin molestar a nadie. Y esperemos tener soluciones para resolver este problema. Y hay un tema muy importante que España ha promovido en la presidencia española de la Unión Europea, que es gestión de tráfico espacial. Lo mismo que hay gestión de tráfico aéreo y hay unas normas, tenemos que establecer una gestión de tráfico espacial que es fundamental. Muy interesante, la verdad. Me trae reflexiones que hemos abordado otras veces en este programa, que es el tema de anticiparse a los problemas en lugar de esperar a que ocurran. La previsión. ¿Cómo de optimista eres en cuanto a esta actitud de la humanidad en general y de los técnicos encargados de aspectos espaciales en particular? Yo soy optimista porque por fin se han dado cuenta de los operadores espaciales de que la sostenibilidad en el espacio es un problema grave. Se ha aprobado en la cumbre de Sevilla, que es una cumbre ministerial europea, tanto de la Agencia Espacial como de la Unión Europea, con ministros que vienen de Latinoamérica, se ha aprobado una política de basura cero, de basura cero en espacio, de poder limpiar y cada vez la conciencia es más grande. No solo eso, también que el impacto, que la huella de carbono de la industria espacial se reduzca. Y también la Agencia Espacial Europea ha lanzado una política para en 2050 tener huella de carbono cero. Tenemos el problema que tiene la COP, tenemos el problema de que son acuerdos que no hay un ejecutivo que sancione si no se cumplen. Por ejemplo, llevar a una órbita cementerio es caro. ¿Por qué? Porque con ese combustible puedes operar un año en satélite, son millones de euros. Entonces, España lo hace, ISPASAT, ISDESA, los operadores españoles lo hacen, los americanos, los europeos, pero de otros países no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque la sostenibilidad en el espacio es cara, pero es la única manera de garantizar que podemos seguir disfrutando de sistemas espaciales. Si perdemos la batalla de sostenibilidad en el espacio, la vamos a perder en la Tierra. Bueno, muy interesante reflexión. Ojalá apliquemos la mitad, aunque sea, de lo que propones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.